Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Un Hogar Arraigado en Cristo. Un Hogar Arraigado en Cristo. Mire, Dios quiere que los hogares de los creyentes, de los cristianos, sean hogares fuertes, bien plantados, o sea, arraigados en Cristo. Mire, un hogar arraigado en Cristo no puede ser desarraigado. O sea, desarraigado es que lo saquen de sus raíces por los vientos de la cultura o por el mismo pecado. Dios quiere que los hogares de los creyentes sean fuertes, que tengan un fundamento fuerte, que sean estables, que sean un lugar seguro. Tienen que estar arraigados en Cristo. El hogar es donde se modela el amor de Dios. Y es un lugar donde la siguiente generación es edificada en su fe, donde puede aprender los caminos de Dios y seguir a Jesucristo. Pero mire, la única manera de verdaderamente tener un hogar arraigado en Cristo es seguir las guías de la Palabra de Dios. El mundo tiene una idea de lo que es un hogar ideal, pero la Biblia nos enseña lo que es verdaderamente un hogar ideal. Por eso debemos seguir las guías de la Palabra de Dios para tener un hogar que está arraigado en Cristo. Si está arraigado en la filosofía, mire, la filosofía cambia. Si está arraigado en las opiniones, las opiniones cambian. Pero si está arraigado en la Palabra de Dios, estará firme para siempre. Ahora, este mensaje es para todos nosotros, los que somos padres, los que seremos padres, los que son niños y algún día van a tener sus propios hijos, deben aprender esto desde ahora. Esto también es para los que vamos a tener nietos o tenemos nietos. Todos podemos aprender la importancia de tener un hogar arraigado. Mire, el ser creyente no le hace automáticamente tener un hogar arraigado en Cristo. Hay muchos que son cristianos, han recibido a Cristo, pero su hogar no refleja las guías bíblicas. Y hoy vamos a ver los requerimientos para tener un hogar arraigado en Cristo. El primer requerimiento para tener un hogar arraigado en Cristo, debe haber, debe, disculpe, sus miembros son salvos por la fe en Jesucristo. Sus miembros son salvos por la fe en Cristo. Para tener un hogar arraigado, quiere decir que todos los miembros de la familia son salvos. Ahora, esto puede ser algo fácil ya para los que son pequeños, les podemos enseñar. Tal vez tienen hijos mayores, tú tienes que luchar por ello también. Pero aún los que tenemos hijos pequeñitos, yo tengo una hija pequeñita, tiene cuatro años, ayer estaba hablando con ella. Al pensar y meditar en este mensaje, le llamé, le dije, Naomi, ven aquí al cuarto, y vino al cuarto. Y le dije, Naomi, ¿tú te portas bien o te portas mal? No, va a ser una cámara. Mal, ¿verdad? A veces me porto mal, a veces me porto bien. ¿A Dios le gusta que te portes mal? A Dios no le gusta que me portes mal. ¿Eres pecadora? Le expliqué que era pecado, y dice, pues sí, yo cometo pecados. A los cuatro años traté, yo no sé que no me entiende todavía muy bien. Le dije, si tú llegaras a morir ahorita mismo, Dios no te deja ir al cielo. Dice, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dije, si tú mueres hoy, Naomi, ¿podrás ir al cielo? Me dice, pues que no. ¿Y a dónde vas a ir? Ella no me dijo al infierno, me dijo, the place of fire. Va a haber lugar de la lumbre. Dije, ¿sabes qué se llama ese lugar, el infierno? En inglés se llama hell. Le dije, Naomi, si tú mueres ahorita, ¿a dónde vas a ir? Me dice, I'm going to hell. Me voy a ir al infierno. Y andaba media seria. Cuando yo le conté eso a Karen por la primera vez, ella se puso a llorar. I'm going to hell, me voy a ir al infierno, me voy a ir al infierno. Y empezó a llorar. Entonces le dije, mire, le quiero decir que Cristo te ama. Y cuando le dije eso, sonrió. Dije, Él murió por ti. Dice, Dios mostró su amor para contigo, Naomi, que Él vino a morir en la cruz porque Él no quiere que tú vayas al infierno. Y Él pagó por todos tus pecados. Lo único que Dios quiere que tú hagas es que tú creas que Él murió y pagó por ti y Él te va a salvar. ¿Tú quieres que Dios te salve? Entonces si mueres, ¿o dónde vas a ir? I'm going to heaven. Y dice, voy a ir al cielo porque Cristo me salvó. Cristo me perdonó. Yo estoy segura que se fue contenta, pero no estoy seguro. Pero yo sí, la verdad, lo entendió. Pero desde una edad temprana le tenemos que enseñar lo que es la salvación en Jesucristo. ¿Qué bendición cuando una familia tiene todos sus miembros salvos? Es una familia bien dichosa cuyos miembros todos han sido salvos por la fe en Jesucristo. Esta fue la dicha del carcelero en Hechos 16. Así dice el versículo 30 al 31. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién más dice ahí? Tú y tu casa. O sea que todos ustedes pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, mire, y a todos los que estaban en su casa. A sus hijos, a desieros, primos, no sé quién vivía ahí, pero de seguro su familia. Dice el 33. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Él con quién? Con todos los suyos. Ahí vemos que todos sus hijos creyeron, y no solamente creyeron, pero inmediatamente se bautizaron a esa misma hora de la noche, dice la Biblia. Era la madrugada. Tal vez estaba muy frío. Pero mire, qué dicha que todos los hijos de la familia sean salvos. Es mi oración que todos sus hijos sean salvos. Si ya lo son, usted tiene una dicha tremenda, una felicidad en verdad. Pero si no, usted tiene que orar por ellos. Porque mire, en primer lugar, los padres deben enseñar a sus hijos la doctrina de Cristo. Los padres deben enseñar a sus hijos las doctrinas de Cristo. Es la responsabilidad del padre enseñarle la salvación. Ahora, si usted dice, pastor, yo todavía no sé, no puedo, entonces es su responsabilidad arrimarle a alguien que puede enseñar la salvación. Pero últimamente la responsabilidad de que ellos escuchen es la del padre. Qué bueno es ver padres interesados en la vida espiritual de sus hijos. Noten lo que dice ahí Mateo 19. Aquí había unos padres interesados en la vida espiritual de sus hijos. Entonces, en el ciclo 13, entonces le fueron presentados unos niños. O sea, unos padres vinieron y le presentaron los niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impiráis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí vemos unos padres que ellos querían que Jesucristo tocara a sus hijos, orara por sus hijos y los bendiciera. Pero mire, dice, los discípulos dijeron, no, 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 no molesten al maestro ahorita. No veas que el maestro está ocupado con los adultos. Y Jesucristo los reprendió. Dijo, no se los impidas. Los niños deben venir a Jesucristo. Pero, ¿quién trajo a los niños a Cristo? Sus padres. O sea, que usted y yo debemos estar interesados en la vida espiritual de ellos. Mire, hay buenos padres que se interesan en la alimentación de sus hijos. No les dejan tomar, tal vez, bebidas que tengan mucha azúcar. No les dejan comer tanto dulce. Me acuerdo cuando yo trabajaba con niños, un padre me trajo una caja. Estas cajas, dice, esos dulces son orgánicos. No tienen esto y aquello. No tienen preservativos. Les interesaba mucho la alimentación de los hijos. Y qué bendición. Nos debe interesar eso. Algunos padres se interesan por la educación de sus hijos. Y eso es algo bueno. Que nuestros hijos reciban una buena educación, que aprendan, que sepan leer, conozcan geografía, tal vez conseguir algún tutor. Eso es algo bueno. Algunos padres se interesan en la recreación de sus hijos. Pasan tiempo con sus hijos. Juegan fútbol con sus hijos. Los pasean con sus hijos. Y eso lo debemos hacer. Pero, mire, lo más importante es que el padre se interese primordialmente por la vida espiritual de su hijo. Es lo más importante. Que sus hijos aprendan a amar a Dios. A que lean la Biblia. A que oren. A que sean fieles a la casa de Dios. Traiga a sus hijos a la casa de Dios. Que ellos vean a papá viniendo a la casa de Dios. Y que digan, ¿Dónde vas, papá? Vamos a ir a la casa de Dios. Y esta mañana se levantan. ¿Qué estamos haciendo? Dicen los niños. Vamos a ir a la iglesia. Y el primero listo es el papá. Y el segundo es la mamá. Y ahí vamos juntos listos a la iglesia. Ese fue el caso de su servidor. Nosotros nos levantábamos temprano. El papá levantaba a las 7 de la mañana, el domingo, para estar temprano en la iglesia. Y venía mi papá y tocaba la puerta. Levántese, vamos a ordeñar las vacas. Era su manera de levantarnos. A cuidar los borregos. Ah, no, es muy temprano, hace frío. Y era el primero que estaba despierto. Para animarnos a ir a la iglesia. Y así debe ser. El cristiano debe estar interesado en la vida espiritual de su hijo. Pero primeramente que conozca el evangelio. Que conozca a Jesucristo. Vaya, no te lo quise según Timoteo 1.5. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo cómo llegó la fe de Cristo a él. Dice según Timoteo 1.5. Noten que aquí no dice, recuerda la fe que habitó en tu padre. Timoteo era un joven que creció tal vez en un hogar donde no había un padre. O donde el padre era un incrédulo. Entonces dependía de la fe de la abuela y la madre. Mire, muchas veces al evangelizar y a tocar puertas. Le comparto, quiero tratar de compartir el evangelio a un muchacho. Pero él ya escuchó y ya conoce. Y ya recibió al Señor. Dice, ¿quién te enseñó esto? My grandma. Mi abuelita. Qué bendición por las abuelitas que le enseñan a los hijos. Qué bendición por aquella abuela. Big mama, ¿verdad? Que dice, ven mijo, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Y le empieza a decir. Yo escucho a esas personas decir, mi abuela me llevaba a la iglesia. Mi mamá no quería ir, pero fielmente mi abuelita pasaba los domingos y me decía, vamos a la iglesia, hija. Vamos a la iglesia, hijo. Mire, los abuelitos tienen mucha influencia. Los abuelitos pueden hacer grandes cosas para los hijos. Cuando hay padres que no estén interesados, los abuelos pueden hacer ese trabajo también. Pero note que la influencia de la fe vino por medio de sus padres, de la mamá y la abuelita. Timoteo tenía su mamá y una abuela como maestra. Ellas las enseñaron de Jesucristo. Y usted y yo, como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hermano Miguel tiene que enseñar a sus hijos. Y algún día, cuando Aaron vaya creciendo, y cuando ella tenga una edad, le tiene que empezar a hablar de Jesucristo. Tiene que hablarle del juicio. Y cuando sea el tiempo ya, ¿cómo sabe pasar qué es el tiempo? Pues cuando ella hace preguntas. Me sentaba yo con Karen. Y íbamos manejando. Y ella se sentaba en la silla ahí con su portabebé. O no sé cómo se llama. Ella era más grande. Su booster. Y la miraba yo por el espejo. Y decía, Karen, if you die, si mueres, ¿a dónde vas a ir? Ah, voy al cielo. ¿Por qué? No, no, no. Esa no es la respuesta correcta. Y seguía, el estudiante le tenía que instruir. Karen, ahí le dice que todos somos pecadores, Karen. ¿Y tú eres pecadora, Karen? Y eres una pecadora, que yo te conozco muy bien. Y empezaba yo a decirle. Y así, al pasar el tiempo, los meses, hasta que finalmente le hacía preguntas. Karen, si tú mueres, ¿a dónde vas a ir? Pues yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesucristo. Y dije, ¿te vas a ir al cielo porque te portas bien? No. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque Cristo murió por mí. Y me daba las respuestas correctas. Y yo le tiraba unas curvas, ¿a? Para ver si todavía creía que Santa Claus era verdad y todo eso. Me daba las respuestas correctas. Le decía, todo correcto. Entonces, decía, entonces, Karen, ya ha creído, ya tiene la fe. Ella sabe que Jesucristo murió por ella. Entonces, ahora le toca a Karen, entonces, tomar la decisión de invocar el nombre de Jehová. Y tener que estar constantemente preguntándole. Yo escuché el Evangelio a los ocho años. Mi papá me presentó el Evangelio a mí. Y mi papá y mi mamá salían a evangelizar. Y tocaban puertas y compartían el Evangelio. Y yo le dije, ¿what about me? ¿Y a mí por qué no me hablan? Andan hablando a todo el mundo, salvando a todo el mundo. Y a mí no me quieren hablar. Yo sé que me he portado mal, pero déme chance, le dije. Y me sentaron, me sentó mi papá y me explicó el Evangelio. Y desde entonces, lo que él hacía es que siempre me repetía, me preguntaba. Así no se me olvidaba. Y así constantemente estaba fresco en mi mente. Y bueno, así es como yo aprendí a hacerlo ahora con mis hijas. Nuestros hijos deben escuchar el Evangelio. Pero recuerde, el siguiente es, la salvación es una decisión personal. Es una decisión personal. Usted y yo no podemos salvar a nuestros hijos. No podemos hacerles salvos. Especialmente si ya son más grandes. Tienen sus dudas. Tienen sus preguntas. Ya escucharon cosas, tal vez en la escuela. Tal vez han visto algo en la televisión, o el teléfono, un amigo. O tal vez tienen parientes que ya les influenciaron. Usted y yo no podemos forzar una decisión en nuestros hijos. Lo que ustedes podemos hacer es guiarles al enseñarles la verdad y orar por ellos. Cada niño, cada joven, cada adulto debe tomar su propia decisión. Debe recibir a Cristo por su propia cuenta. Timoteo escuchó el Evangelio cuando era niño y él creyó cuando era niño. Así dice en 2 Timoteo 3.15. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué dice ahí? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, Timoteo tomó una decisión espiritual basada en la enseñanza que recibió de sus padres. Por eso, mira, la responsabilidad de cada padre es enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y enseñarles, así dice la Biblia, y retarles a que ellos escuchen y crean en el Señor Jesucristo. Cada padre aquí debe preocuparse. Y hágase la pregunta, padre. ¿Están todos sus hijos salvos? ¿Han hecho una profesión de fe todos sus hijos? Hay un momento en que usted se acuerda, mi hijo recibió al Señor a este tiempo, o alguien le compartió, o yo le compartí. No tiene que acordarse la fecha exacta, decir fue el 5 de mayo. No tiene que acordarse de esos tipos de detalles. Lo que debe acordarse tal vez es el lugar, de perdida algo, la persona que le compartió el Evangelio. Porque dice la Biblia que solamente tenemos que enseñarle. Y ellos van a creer. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nuestra parte es asegurarnos que nuestros hijos oigan la palabra de Dios. Y ellos van a tomar su decisión. Ore por la salvación de sus hijos. Ore por ellos constantemente. Si yo oro todos los días por la salvación de mis hijos, todos los días, hasta que sean salvas voy a parar de orar por su salvación. Pero mire, hay quienes tenemos tal vez hijos grandes, ore por ellos, ore por su salvación. Que Dios le toque, que Dios ablande el corazón, que prepare su oído para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué triste sería que usted llegue al cielo y sus hijos no. Yo creo que sería algo muy horrible y terrible. Que nos esforcemos por influenciar y ganar a todo mundo, pero perdemos a nuestros propios hijos. Qué triste sería, una pena, ¿verdad? Bueno, vemos ahí el primer requerimiento para tener un hogar arraigado en Cristo es que todos los miembros sean salvos. El segundo requerimiento para tener un hogar arraigado en Cristo es que todo miembro del hogar debe ceder la voluntad al Espíritu Santo. Debe ceder su voluntad o la voluntad al Espíritu Santo. Dice así Efesios 5, 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disilusión. Antes bien, sed llenos, dice ahí, del Espíritu. El segundo requerimiento importante para tener un hogar arraigado en Cristo es que todos los miembros de la familia se entreguen al Espíritu Santo. Ahora, deja de dar una explicación aquí. Sí, alguna gente usa la frase, entrégate a Cristo para que te salve. No, no, nadie se puede entregar a Cristo. Cristo nos salva solamente por fe. Ya sé que a veces hay unas palabras que usamos, y no estoy diciendo que la persona que lo usa tiene su doctrina equivocada, pero simplemente a veces la gente dice, entrégate a Cristo. Dicen en inglés, give your life to God. Pero ese es el segundo paso. El primer paso solamente cree en Jesucristo. Cree en Él que Él es el Salvador, y después de que crees en Él, después de que ya eres salvo, entonces ahora sí, dale a Dios tu vida. Porque una persona que no es salva, no puede darle su vida a Cristo. No puede rendir su cuerpo, no puede rendir su voluntad, sus apetitos, porque el Espíritu Santo no mora en Él. Así dice en Romanos 8, del 8 al 9, dice, y los que viven según la carne, no pueden, ¿qué dice ahí? Agradar a Dios. Ahora, los que viven según la carne son los que aún no son salvos. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué cosa? El Espíritu. Mira, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Entonces, los que no son de Cristo, no tienen el Espíritu. Y los que no tienen el Espíritu, no pueden vivir para Dios. Entonces, primeramente, uno tiene que creer en Cristo, y después de creer en Cristo, ahora sí tiene que entregarle a Dios todo. Ahora, este es algo de un asunto de voluntad. Porque la voluntad, Dios nos dice, ya te compré, eres libre, te compré, tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te plazca. Dice, pero pastor, eso es muy duro decir. Bueno, es que es lo que la Biblia enseña. Nota lo que dice Galatas 5.13. Dice, porque vosotros, hermanos, ¿a qué dice la Biblia? A libertad fuisteis llamados. Solamente que uno uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira, aquí Estados Unidos tiene representantes de otros países, los llamamos embajadores. Entonces, ellos tienen una licencia para hacer lo que sea y no les pasa nada. Es algo impresionante. O sea, si usted ve el embajador de México y se meten con un problema en una fiesta o en un lugar, no lo meten preso. No lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque él tiene un permiso. ¿Cómo se llama ese permiso? Inmunidad. ¿Cómo? Inmunidad. Inmunidad. Tiene inmunidad. Él puede, eso es algo real. Mal. Algunos de ellos están involucrados en crimen y no los meten presos. Salen riéndose. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa licencia. Ahora, estoy usando este ejemplo porque Dios dice que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y usted y yo, dice Dios de la Biblia, que Dios nos llamó a libertad. Solamente que no uses esa libertad para abusar la libertad como aquellos embajadores que abusan su inmunidad. Es una tristeza, es una vergüenza para el país. Malrepresentan a su país y a su presidente. Y usted y yo no tenemos que malrepresentar a nuestro Dios y Salvador que es Jesucristo. Por eso dice la Biblia, no uséis tu libertad como ocasión para la carne, ocasión para el pecado, sino vivir para Dios servidos unos a otros. Pero para hacer eso, hermano y hermana, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo hoy en día es una confusión. Mucha gente está muy confundida. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que empieza a torcer los ojos y a meter sonidos raros y a hacer un montón de cosas que no están en la Biblia. Usted ve a la gente en la Biblia cuando era lleno del Espíritu Santo, era para vivir para Dios, vivir en santidad y también para predicar el Evangelio. Ahora, si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Eso simplemente significa que tiene que entregar su voluntad al Espíritu Santo. Es decir, yo no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No mi manera, sino la manera de Dios. No mis deseos, sino lo que Dios quiere. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, ser controlado por Dios mismo. Ahora, el hombre y la mujer que son llenos del Espíritu Santo no viven según la carne, sino viven según la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hay otros pasajes ahí, hermanos, que escribí antes de la A? No, ¿verdad? Ok, vamos a ver letra A. Una persona que está lleno del Espíritu Santo tiene una actitud de alabanza. Para que nuestro hogar esté arraigado en Cristo, cada miembro tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando está lleno del Espíritu Santo, le va a dar una actitud de alabanza. Alabanza se refiere a decir cosas favorables de una persona. Este caso es de Dios. Dice así Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos. Pues mire, el contexto es ser llenos del Espíritu. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, dice el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando, ¿y qué dice ahí? Y alabando al Señor nuestros corazones. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu, usted empieza a hablar de Dios. Empieza a hablar bien de Dios. Empieza a cantar de Dios. Mira, hay quienes se enamoran y empiezan a hacer cantos enamorados. Y andan cantando y arroz con leche me quiero casar. Y andan ahí enamorados. Y empiezan a, ¿por qué? Porque es los que le está saliendo del corazón. Tienen a aquella persona en el corazón y solamente quieren hablar de ella o de él. Y, oh, y lo quiero y la quiero. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted está lleno, usted va a hablar de Jesucristo. Va a cantar de Él y va a estar alabando al Señor. Mire, muchos confunden lo que significa alabar o lo que es adorar. La palabra adorar significa postrarse. Es bajar la cabeza. Y mire la definición en el original y quiere decir, mire, lamberle la mano a otro. Esa es una humillación de lo más bajo. Es lo que significa adorar. Y mucha gente piensa que adorar es cantar. No, no. Adoración es la actitud de nuestra alabanza. Nuestra alabanza es cantarle a Dios, pero con un corazón recto hacia Dios. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice ahí? Está lejos de mí. Hay gente que honra a Dios de puros labios. Le cantan a la iglesia de labios. Hay gente que le gusta hasta pararse enfrente de la gente y cantar. Y cantan bien bonito. Y tiene una voz muy tremenda, pero su corazón está podrido. Habla de nuestra actitud. En nuestro hogar debe haber cantos donde lavamos a Dios con un corazón de adoración. Y juntos debemos reunirnos para cantar al Señor. Fuente de la vida eterna. Y enseñar a nuestros hijos los cantos que ellos escuchen. Y si son chiquitos puede cantar unos coritos. Puede cantar el corito como, yo tengo un amigo que me ama. Enseñar a nuestros hijos a cantar al Señor y a alabar al Señor. Si usted está ahí en el Espíritu Santo, usted debe cantarle a Dios y cante solo. Noten que dice la Biblia, cantar en donde? Versículo 19 ahí de Efesios. ¿Dónde? En vuestros corazones. Corazones. Hay quienes les gusta escuchar música. Yo no tengo nada en contra de que usted escuche la música que hablaba el Señor. Pero ¿cuánto le canta a usted el Señor? ¿Por qué no me cantaste? Sí, Señor, escuché todo el día la música. Pero ¿cuánto me cantaste tú? Eleva tu voz. Es que, Pastor, Dios dice, yo tengo una voz muy fea. A mí me gusta tu voz. Yo te la hice. De sapo o de torrito, Dios te hizo la voz. Dios le hizo la voz a usted y a mí. Y Dios quiere que le cantemos, que le alabemos a Él y que nuestros cantos exalten a Cristo. Que no nos exalten a nosotros, que yo era, lo que yo soy, lo que voy a ser. No, lo que Cristo hizo, lo que Él es, Él es grandioso, es maravilloso, Él es fuerte, Él es todo. Y usted tiene que cantarle al Señor. De vez en cuando nada más empieza a cantar. Pastor, van a decir que estoy loco. ¿Usted ve a la gente en la calle cantando? No le importa lo que la gente diga. Algunos que usted ve, tal vez en autobús, tienen su audífono. ¡Yeeh! Ahí cantando. ¿No les importa, los morenitos? Y cantan bien. ¿Por qué cantan bien, Pastor? Porque practican y practican y cantan y no le importa a quién está escuchando. Usted tiene que alabar al Señor. En su casa se deben cantar al Señor, que de repente empiecen a cantar. Que me puede dar perdón. Y estaba el otro ahí. Y yo, solo de Jesús. Y todos empiezan a cantar. No, Pastor, ¿eso sucede? Cálelo. Cuando usted está ahí en el Espíritu Santo, su canto cambia. Ya no es el mismo canto. Ya no es la misma música que a Dios no le agrada. Mire, la música fue diseñada para Dios. Si a Dios no le agrada, entonces usted no debe escuchar esa música. ¿Cómo qué, Pastor? A Dios no le gusta que los muchachos escuchen música donde degradan a las mujeres, hablan que son solamente un pedazo de carne, hablan de drogas y hablan de matar y que odian a la policía y al gobierno. A Dios no le gusta escuchar el hip hop. A Dios no le gusta que escuchen música de gente que la traicioné y la dejé y me fui por otra. A Dios no le gusta ese tipo de canto. A Dios le gusta cantos que le exalten a él. Dios llama a ese tipo de canto los cantos de los necios. ¿Y sabe qué son necios? ¿Qué van a alabar y a exaltar al Señor cantando que Beat it? O el canto número uno en YouTube, el de Justino Bieber. ¿Tú crees que a Dios le encuentran esos cantos? ¿Por qué dice eso, Pastor? Porque yo conozco la sociedad. Sabemos lo que la gente escucha, lo que la carne le gusta escuchar. Pero usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo y cantar lo que a Dios le gusta. Dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo mora en abundancia. Es un pasaje paralelo. Cuando usted está lleno del Espíritu es cuando usted está lleno de la palabra también. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, cantando con gracia en vuestros. ¿Dónde? Corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es similar al que acabamos de leer en Efesios. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, está lleno de la palabra. Y cuando está lleno de la palabra empieza a alabar a Dios. Y empieza a cantar a Dios. Cuando usted venga a la iglesia, alabe al Señor. Cante fuerte. Eleve su voz. No lo sé entonar, Pastor. Échele ganas de todos modos. Cante al Señor. Con alma y voz. Y algunos nada más con puro alma. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, también produce una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Que como hogar tengamos el mismo cántico, pero también como hogar seamos agradecidos. El enemigo del agradecimiento es la expectativa. Pensar que merecemos algo. Pero vea, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, dice ahí en Efesios 5.20, dando siempre. ¿Qué cosa dice ahí? Gracias por todo al Dios y Padre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, se convierte en una persona agradecida. Mira, hay esposos que son mal agradecidos con sus esposas. Yo he visto unas tremendas hermanas en la iglesia, buenas esposas, serviciales en su hogar. Enseñan a sus hijas, las cuidan a sus hijos y todo. Y aquel hombre todavía la desprecia, la subestima. Qué triste. Y aquella mujer aguantando y aguantando y aguantando. Y viene y se sienta. Y las tortillas, oh, las estoy calentando. Ya se enfriaron. ¿Y dónde está el limón? Y con una actitud así de, no está agradecido por su esposa. Mira, la iglesia es que la esposa es como una herencia de Dios. Dios nos dio a nuestra esposa. Y usted debe estar agradecido por ella. Gracias por mi esposa. Y a pasar el tiempo, ¿sabe qué pasa con nuestra esposa? Ella empieza a cambiar, a envejecer. Todo cambia. Su parecer cambia. Tienen hijos y las cosas cambian. Y no podemos esperar que se queden igual. No, no. Tenemos que apreciarlas así como son. No hacer comentarios como, me hace falta unas libras ahí. No. A ver, quienes empiezan. Yo me acuerdo de decir, a mi ñora. A mi ñora le voy a decir que ya tiene que bajar unas libras ahí. No, 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 no. Usted la hizo así. Usted tiene que ser respetuoso con ella. Agradecido con ella. Pero también las esposas tienen que ser agradecidos con sus esposos. Hay algunos esposos que son trabajadores. Se matan a veces, se parten en dos por traer el alimento a la casa. Y ni un gracias. Todavía exigen. ¿Y qué vas a dar? ¿Y qué vas a comprar? Y nunca tenemos dinero. ¿Y por qué nunca? Si es todo lo que el esposo le puede traer, debe ser agradecido con lo que el esposo le puede traer. Y decir, yo me acuerdo cuando era soltera, tenía más dinero y me cortaba el pelo y me hacía las uñas y las cejas. Y ahora que estoy casado, nada. Uno tiene que ser agradecido con lo que el esposo le puede dar. Y a veces es posible que la esposa como que sea un poco más inteligente que el esposo. ¿Había visto así? Donde ella es más avispada, más inteligente. Tiene que ser respetuosa, tiene que respetar a su esposo. Tiene que agradecerle. Decirle gracias. Y enseñar a los hijos a ser agradecidos también. El papá enseña a los hijos a ser agradecidos con mamá. Cuando termina de comer, nada más se para y deja el plato. No, 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 un momento. ¿Cómo se dice? Oh, gracias mamá. Lleva el plato. Gracias mamá. Estaba bien rico mamá. Gracias. Y enseñarles a ser agradecidos. Y que la mamá enseñe a los hijos cuando venga a decir gracias papá por trabajar o cuando los lleva a un McDonald's o algo. Gracias papá. La mamá dile gracias papá porque nos llevó a comer. Dile gracias papá porque nos compró la pizza. Dile gracias papá. Y que enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos con los padres. Y el muchacho debe estar agradecido también. Debe estar contento. ¿Y lo que contento means? ¿Y lo que contento means? ¿Qué es contento? ¿Happy? ¿Qué significa contento? Satisfied. ¿Y lo que significa? ¿Y lo que significa? La mamá te puede comprar un par de zapatos. Son los mejores zapatos del mundo. Contento con lo que tengo. Bueno, nuestro hogar, mi papá trabajaba y teníamos cinco. Éramos cinco. Cuando no sepa que llegó a aquella edad. Llegó al final y todo lleva para allá. Y eso me acuerdo bien porque cuando iba a PE, a Physical Education, al tiempo de educación física. Y nos teníamos que cambiar. Y miraba que otros se quitaban sus zapatos, sus tenis, limpiecitos. Y los guardaban y sacaban tenis para PE. Y eran los mismos. Además me cambiaba y pues eran los mismos zapatos. Me decían, ella, ¿no tienes zapatos de PE? ¿Esos son? Después decía, papá, ¿por qué no me compro otro par? Otro par de zapatos. Estamos hablando que 60, 70, 80 dólares para que duren. Con cuatro hijos que están con cinco. Está medio caro. Nos compraban un par al año. Y un par de zapatos para la iglesia al año. Es todo lo que mi papá podía comprarnos. Pero podía que a veces nos sentíamos bien malagradecidos porque estábamos mirando a otros muchachos. Que hasta algunos decían que tenían hasta sus outfits. Decían, what? Esa chamarra va con este zapato. Tenían diferentes tipos de zapatos y chamarras. Y uno empieza a ser malagradecido. Y mi mamá era la única que, mi papá era el único que trabajaba. Y yo hasta le decía, mamá, ¿por qué no trabajas? Si tú trabajas tendremos más dinero. Yo pensaba en mi sabiduría de un joven tonto. Y uno tiene que aprender a estar contento. Si es todo lo que mi papá nos puede dar, es todo. Mi papá nos compró un van de, no sé, 80 y condo line. Y cada vez se le quedaba en la calle. Ya estábamos entrenados para empujar el carro. Tenemos P.E. Shoes para empujar el carro. Era lo que mi papá nos podía comprar. Era lo que él nos podía proveer. Al pasar el tiempo empezó a tener más éxito. Y empezó ya a poder tener mejores carros, carros nuevos. Ya no teníamos que empujar el carro. Nosotros llegábamos ya respirando el aire bien, sin tener que respirar la gasolina. Estuvo bien. Pero uno tiene que aprender a estar contento con lo que tiene. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos nada. No teníamos ni siquiera muebles en la sala. Teníamos nada más una mesa. Teníamos la cama y el refrigerador. Era todo lo que teníamos. Pero al pasar el tiempo, el Señor nos ha bendecido. Yo doy gracias a Dios que ella estuvo contenta con lo que yo le podía dar. Él decía, no necesito más. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu, está agradecido con lo que tiene. Debe estar agradecido usted con lo que Dios le puede dar a usted. Pero también, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando se entrega, tiene una actitud de sumisión. Tiene una actitud de sumisión. O sea, que se somete. Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios quiere que nos sometamos en su temor. O sea, someternos meramente a Dios. Sométase a la palabra de Dios. Usted debe estar dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Debe estar dispuesto a vivir en santidad, en purificarse. Dice Juan 17.17. Santificalos. ¿En qué dice ahí? En tu palabra. Tu palabra es verdad. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que nos limpiemos. En la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios dice, sometete a mí. Yo soy el que manda y usted y yo debemos someternos a Dios. Nuestra cultura no es una cultura que le gusta someterse, ni mucho menos a Dios. Nuestra cultura está caracterizada por la rebelión. Nada más ve a los alborotos que la gente hace. Cómo la gente se revela contra la autoridad. Cómo vemos a los muchachos rebelándose contra sus padres. Hay jóvenes rebeldes. Que no quieren escuchar a papá y a mamá. Son obstinados. Son cabezas duras. Ahí la llama duro de cerviz. Que tienen un cuello tan duro que ya nadie les mueve. Es una cultura rebelde. Pero vea cómo Dios ve la rebeldía. En 1 Samuel 15.23. Dice. Porque como pecado de adivinación. ¿Es qué cosa? Esa palabra adivinación es hechicería, es brujería. Y Dios dice que es la rebeldía como la brujería. Cuando hay un joven, una persona que vive en rebeldía, Dios dice, es como que si fuera un hechicero. Dios odia la rebelión. Dios aborrece la rebelión. Y vamos a ver el siguiente. Para poder someternos a Dios lo que debemos hacer. Para tener un hogar que está arraigado en Cristo. Es por medio de seguridad a través del orden bíblico. La seguridad a través del orden bíblico. El tercer elemento para tener un hogar verdaderamente arraigado en Cristo. Es comprometerse a seguir el orden familiar de Dios. Cada miembro tiene un papel que realizar. Ahora, a nuestra cultura no le gusta este plan. La sociedad anima a que procuremos la libertad. Y que busquemos nuestros propios deseos. Que el esposo tenga sus propios deseos. Y la esposa tenga sus propios deseos. Y los hijos tengan sus propios deseos. Tal vez eso es normal y común en el mundo. Donde cada quien está en lo suyo. Y eso se puede ver hoy. Especialmente a los padres más jóvenes. Cuando van a un restaurante. Ahí está el esposo en el teléfono. Y ahí está la esposa en el teléfono. Y hasta el niño tiene su teléfono. Y todos están ahí. Todos callados. Nadie está hablando. No están interactuando entre ellos. Cada quien está en lo suyo. Hay hombres que dicen, pues yo me voy con mis amigos. Y las mujeres, pues yo me voy con mis amigas. Y cada quien está en su lado. Es una cosa muy triste. Ya no existe la unidad familiar en nuestra cultura. Ahora, hay cristianos que todavía lo hacen. Sí, hay mucha gente que aún sí lo participa. Pero generalmente hablando, estamos diciendo que es una cultura desarraigada en verdad. Donde las familias ya ni siquiera están integradas en nada. Se juntan para sus fiestas. Pero en verdad no están. Porque cuando alguno dice, vamos a ir a acampar. Quieren llevarse al amigo. Eh, ¿qué tal si tú y yo nuestras dos familias vamos? ¿Por qué no puede ir solo con su familia? Ah, es que para estar con mi esposa y con mis hijas. No. Prefieren ir con otra familia. Y ahí está el enlazador ahí. Las esposas allá comadreando. Y los hijos allá perdidos. Y eso yo lo he visto. Hemos ido a veces a acampamentos de varones. Y veo a los hombres en vez de estar con sus hijos. Están allá con todo el mundo. Sus hijos perdidos. Así no debe ser el hogar. El hogar es donde estamos en unidad. Donde Dios nos mandó a vivir juntos. Una sociedad donde no cada quien busca lo suyo. Sino cada quien está buscando el bien de la familia. Dios quiere que tengamos un corazón tierno. Y que seamos sumisos en vivir nuestras vidas para Dios. Ahora, si usted y yo nos sometemos a Dios. Tendremos paz en la familia. Aún cuando no estemos de acuerdo. Ahora, hay personas que están sujetas a Dios. Y estas no van a resbalar. En primer lugar, el esposo debe estipular el liderazgo. El esposo debe estipular el liderazgo. Efesios 5.23 dice. Porque el marido es, ¿qué dice ahí? Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y él es su salvador. O sea, aquí cuando habla de cabeza, es la persona de mayor autoridad dentro de un grupo. Ahí le habla de cabezas, de familia, jefes. Es un jefe. El jefe de una familia que vive reunida. ¿Y quién es la cabeza del hogar, según la Biblia? El varón es el que tiene la mayor autoridad dentro de la familia. A lo menos es el plan de Dios. Ahora, es el plan que el hombre sea el líder del hogar. El líder de su esposa. Y el líder de sus hijos. Ahora, no es un liderazgo nada más de palabras. O de título. Yo soy aquí el jefe. Y aquí me mandan porque yo soy el hombre. No se trata de eso. Se trata de un ejemplo. Ser un ejemplo. Por eso dice ahí en Efesios 6.4. Y vosotros padres. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, muchos padres provocan a sus hijos a vivir una vida desagradable. Una vida pecaminosa. Porque no son un ejemplo. Entonces, vemos que al ser la cabeza, requiere o implica responsabilidad. Porque si en su trabajo, por ejemplo, viene alguien y de repente lo ponen como jefe. Es jefe por un día. Después la gente está observando si sabe hacer el trabajo. Si no sabe hacer el trabajo, le van a perder el respeto. Le van a decir, a este no lo sigo yo. Entonces, mire, el hecho de que tengamos la posición o el título de padre es una sola cosa. Pero lo que debemos tener en cuenta es que nuestro ejemplo vale más. Por eso también lo dice en Colosenses 3.21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchos hijos se desalientan de las cosas de Dios por culpa de los padres. Los padres que no son buen ejemplo. Un padre, por ejemplo, que cae en pecado. Un padre que cae en la cárcel. Un padre que cae en un vicio. Un padre que abandona a su esposa o es desleal a su esposa. Es un mal ejemplo. Es piedra de tropiezo. Hace que los hijos se desalienten y se alejen de las cosas de Dios. Los padres vemos que es una tremenda responsabilidad ser un padre. Gloria a Dios que hay padres que son influencia de sus hijos. Noten lo que dice ahí en Génesis 18.19. Aquí vemos a un hombre llamado Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham, lo que habló acerca de él. Vemos que Abraham era un hombre que era ejemplo. Él lideró a su familia. Lo vemos en Jacob también. Dice en Génesis 49 que él dio mandamientos a sus hijos. Y después dice la Biblia que Josué también dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos padres viven a la manera que Dios quiere y todos los miembros de la familia saben qué hacen, siguen. Yo escuché una estadística que decía, si usted alcanza a un niño para Cristo y lo trae a la iglesia, qué bendición. Hay veces que traemos niños a la iglesia sin sus padres. Entonces, cuando usted trae a un niño a la iglesia, tiene una probabilidad de 5% que toda la familia va a llegar a Cristo. Si usted alcanza a un joven o adolescente, tiene una probabilidad de 10% que va a alcanzar a toda la familia. Si usted alcanza a una mujer, tiene una probabilidad de 18% que va a alcanzar a la familia. Pero si usted alcanza a un hombre y el hombre viene a la iglesia, usted tiene la probabilidad de 95% que la familia va a llegar a la iglesia. El ejemplo del varón tiene mucho, mucho que ver. Hay iglesias llenas de mujeres. Se dice, por ejemplo, en las iglesias, asambleas de Dios o carismáticos, tienen casi un hombre por cada 9 mujeres. Porque el énfasis no está sobre el hombre. Nuestra iglesia, el énfasis es sobre el hombre. Y se le predica al hombre, y se le invita al hombre, y se le reta al hombre. Y tenemos un servicio diseñado, disculpe, hermanas, para hombres. Donde no tenemos flores. Donde no tenemos un lugar donde el hombre piensa que aquí es como para mujer, aquí para femenina. No, aquí es para hombres. Porque si el hombre quiere venir a la iglesia, ¿quién cree que va a venir con él? Con toda la familia. Entonces vemos, la Biblia nos enseña que el énfasis es enseñar al hombre, enseñar a sus propias familias. A sus hijos, alcanzar a su familia. Dice la iglesia claramente que Dios le dio esa responsabilidad de la iglesia. Pero recuerda, es un sacrificio. Dice Efesios 5.25, mire, maridos, ¿qué dice ahí? Amar a vuestras mujeres. Uh, ahí está duro. Algunos dicen, no, amar a esa vieja. No, no habla así de su esposa. Ella es su esposa. Use la palabra esposa mejor. Ella es mi esposa. Mi esposa. No diga mi mujer. No diga, mucho menos diga mi vieja. No diga tampoco mi señora. No, ella es mi esposa. Mi esposa. Es un nombre lindo que la Biblia usa. Dice, los maridos, los esposos deben amar a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Aquí vemos, mire, la responsabilidad del varón. Si usted es el líder, usted también es el ejemplo en amor, en amar a sus hijos, en amar a su esposa. Yo escuché esto, es muy cierto. El regalo más grande que usted puede dar a sus hijos es amar a su esposa. Bueno, usted la abraza y la cariña y le da besos y le dice, te amo. Y sus hijos están bien contentos ahí. Papá y mamá se quieren. Les gusta eso. Y cuando viene papá y mamá a pelearse, los hijos están asustados. ¿Qué va a pasar con mamá y papá? ¿Por qué están peleados? ¿Por qué se salió papá de la casa? Ya no va a volver. Nada más fue a la tienda, hombre. No, ya no va a volver. Debemos amar. El padre debe ser el ejemplo en amar a su esposa. Especialmente nuestra cultura de hispanos, donde es puro machismo y aquí el jefe es el que tiene más mujeres. No, no, en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios es un hombre que ama a una mujer, que está dispuesto a entregar su vida por ella, a morir por ella. Nota lo que dice también Efesios 5, 28, 29. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahí está diciendo que el hombre ama a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Qué hace el hombre con su cuerpo? Lo cuida, lo viste bien, lo alimenta y trata bien a su propio cuerpo. Así debe ser el hombre, debe tratar a su esposa como que si fuera su propio cuerpo. ¿Tienes frío? Yo te quiero cobijar a ti. ¿Tienes calor? Te traigo un abanico. No se esté quejando, varón, cuando la esposa a veces prende las luces en la casa. Y es que la luz está cara, pastor. No importa, mire, ¿qué tiene de malo? Que gasta un poquito de luz. Ahora yo uso el ejemplo de luz porque cuando yo trabajaba en el banco era el cumpleaños número uno que tenía esposos. Esa deja siempre las luces prendidas. ¿Y cuánto gasta más de luz? ¿Cinco dólares más? ¿Por cinco dólares más ya quieres arruinar la relación? Algunos decían, no prendan árbol navidad, solamente de cinco a seis y ya porque la luz. No, hay que sacrificarnos por nuestra familia, amar a nuestras esposas y decirle te amo. Porque mira, muchos enamorados y le dicen a los muchachos, yeah, te amo, te amo. Ya cuando se casa uno, ya nos dicen esas palabras. Que no pase un día que no le diga a su esposa, yo te amo. Esther, yo te amo. I love you. Luego me responde ya, I love you too. Y le digo yo, I love you more. No, I love you more. No, no, todo el mundo sabe que yo te amo más a ti. Así empezamos a, Pastor White, ¿por qué así se pasará? Porque así dice la Biblia. Yo en verdad la amo. Y lo mejor que uno tiene que hacer para nuestros hijos es amar a la esposa. Si tenemos un evento o algo y solamente hay suficiente para ella, el hombre debe sacrificar y decir, mejor tú. Si estuvimos en una isla y nada más queda un coco, el coco es para ella. Quita el coco. Yo a ver como arena o no sé qué voy a comer por ella. Debe estar dispuesto hasta poner su propia vida por ella. Si entra un bandido o alguien está tocando la puerta, usted es el que se pare. Ve a ver quién es, vieja. No, usted párese. Y agarra el bate o no sé qué. Y si alguien se mete a su casa, usted tiene que estar dispuesto a pelear hasta morir. O sea, nunca llegue a ese caso aquí. Aquí en Orange County no está tan mal, pero si llega al punto donde alguien está, amenaza la vida de su familia, usted debe estar dispuesto a decir, over my dead body, sobre mi cuerpo, sobre mi cadáver, vas a hacer algo a mi familia. Eso es lo que Dios quiere. Así dice la Biblia. Por eso sí, el hombre tiene el liderazgo, pero el hombre tiene la responsabilidad. Tiene entonces la responsabilidad más grande de cuidar, de amar y ser el ejemplo en el hogar. El hombre es el maestro en el hogar. Nota lo que dice 1 Corintios 14, 34 al 35. Vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no se les ha permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dice el 35. Y si quiere aprender algo, pregunte a quién. En casa. ¿A quién? Sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mira, aquí dice la Biblia que cuando una mujer quiere aprender algo, pregunte a quién. Ahora, esto no es una competencia, hermanos. ¿Qué? Que yo sé más que ella o qué. Hombres contra mujeres. No se trata de eso. Estamos viendo que es una responsabilidad. El hombre debe reconocer su responsabilidad de tal manera que se va a esforzar a aprender más para poder guiar a su familia. Ahora, si una persona es nueva en el Señor, no se sienta mal. Todos empezamos aprendiendo. Pero entienda que es su responsabilidad y eso le debe motivar a aprender más y aprender más. Mi esposa sabe mucho. ¡Qué bendición! Es una tremenda bendición que su esposa sepa. Pero usted debe también aprender. Su esposa no lo sabe todo. A veces mi esposa me hace preguntas. Yo tengo que estar listo a contestar para mi propia esposa. ¿Por qué esto y aquello? Yo a mi esposa le he enseñado muchas cosas hasta a través de los años. A veces, simplemente le dije, ¿sabes lo que aprendí? Y esto y aquello. ¿Te acuerdas que antes pensábamos así? Pero mira lo que la Biblia dice. Ya cambiamos nuestra manera de pensar al enseñarle. Les dije una vez que él le preguntó a alguien más. ¿Cuál es la semana? Llegué y le preguntó a Gugo ¿Qué significa esto? Dije, ya. Empecé a apagar mis bolsas. Ya no sirvo. ¿Ya para qué? Yo tengo el celo de que yo sea el que le enseño a mi esposa. El que le enseño a mis hijas. Que les enseño lo que la Hila dice. Y a veces a profundizar y a decir, mira, es lo que yo aprendí. Recuerden, no es una competencia sino que Dios le dio la responsabilidad ¿a quién? Al hombre. Y si su esposa ya aprendió y aprende sola, qué bendición. Usted ya tiene, está más ligera su carga entonces. ¿Verdad? Y ella sabe. Uf. Ya no me tiene que preguntar, pues ya sabe. Pero mire, usted tiene que estar listo a contestar a sus hijos. Papá, ¿quién hizo a Dios? Yo le pregunté a mi papá. Si nosotros, yo nací el 11 de octubre, tú naciste el 18 de septiembre, ¿quién hizo a Dios? ¿Cuándo comenzó Dios? Me recuerdo la respuesta. Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿What? ¿Cómo? Dios no está confinado al tiempo. Él no está confinado al espacio. Y él tampoco está limitado a la materia. Eso fue algo que, pfff, mi cerebro se explotó. Pero la respuesta fue buena. Wow. Otra ocasión le dije, hey, padre, decía, y los dinosaurios, eh, nunca existieron. Esa fue su respuesta. No usó la Biblia ni nada. ¿Y sabe qué? Yo le creí. Lo tomé a pecho. No existió el Tarenazaros. Es posible que existieron bestias grandes, pero esas que nos pintan, esas no existían. Pero, cuando usted va, cuando venga su hijo a preguntarle, papá, ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? Usted ya está listo con la Biblia a responder. Y si no sabe la respuesta, ¿te acuerdas de cómo les enseñé que la haga? Espérate, mi hijo, estoy ocupado. Espérate. Pastor. Ayúdeme, pastor. ¿Qué pasó? Yo le ayudo. Ok, no se preocupe. Ya después llega confiado. A ver, mi hijo, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, verdad. Bueno, ya tiene el listón listo y todo. Espérate, aquí está. Pero aprenda a ser el líder del hogar. El ser líder no implica nada más, recuerde, yo soy el que manda, no, requiere ejemplo, requiere que se sacrifique, que sea servicial, que ame a su esposa, que ame a sus hijos. Pero letra B, la esposa debe apoyar el liderazgo. Ella debe apoyar a su esposo. Dice Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Hay mucha reacción en contra de este pasaje y otros pasajes como estos. Gran parte porque hoy vemos que la gente no entiende qué es la sumisión. Estamos diciendo que el hombre no está por encima como que él es el capataz o él es el amo y la mujer está ahí como su sirvienta. Eso no es, eso nunca fue el diseño de Dios. Muchas mujeres viven de esa manera porque en su cultura tal vez así les enseñaron. Pero miren, en el cristianismo no es así, sino que el plan de Dios no es que uno sea machista o mandón, sino que pueda guiar a su esposa. Ahí le dice que la mujer fue hecha para el varón y no el varón para la mujer. Porque dice ahí que Dios creó a Adán y después le dio a Adán, ¿quién? A Eva. Pero dice que se la sacó de su costilla y le dijo, es carne de mi carne y hueso de mi hueso diciendo, yo te amo porque tú eres como yo, eres mi cuerpo. Entonces vemos que hay un equilibrio. Yo he dicho a ustedes que a veces la gente se ríe de nosotros los cristianos que tratamos de seguir el orden bíblico. Nos dicen a nosotros primeramente, ustedes son machistas. ¿Por qué somos machistas? Porque ustedes enseñan que el hombre es el que manda. Bueno, ahí le dice que el hombre es la cabeza. Tiene la mayor autoridad en el hogar. Sí. Y otros nos acusan que ustedes son mandilones. Un mandilón es un hombre que le tiene miedo a su esposa y obedece a su esposa. Entonces digo, pues no le podemos agradar a este ni a este. ¿Por qué sabe por qué no podemos agradar a los dos? Porque ellos no pueden ver que es un equilibrio. El equilibrio está en que el hombre es el líder del hogar y ama a su esposa y su esposa después ella de voluntad se somete al liderazgo del hombre. Dice, la Biblia me dice que yo tengo que someterme a mi esposo. Tengo que yo estar bajo su autoridad de él. La palabra sumisión cuando se traduce habla de orden. Vamos a ver el orden aquí en Corintios 11.3 Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quién dice ahí. De todo varón. Entonces, ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces vemos, Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y la mujer es cabeza de quién? De los hijos. La mujer tiene autoridad sobre sus hijos. Entonces vemos que es un orden. ¿Quiere decir que el hombre es mejor que la mujer? No. ¿Vale más a los ojos de Dios que la mujer? No. A los ojos de Dios es igual, pero Dios dio un rol a cada quien. Es como que si usted está en un trabajo y usted está en una línea y dice, pues él es tu supervisor. Aquel tal vez tenga menos tiempo, menos experiencia, menos educación, pero es la responsabilidad de este sujetarse a este porque así nos pusieron, así le gusta al jefe y para agradar al jefe, pues yo voy a hacerle caso a este. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que atender mi rol. Yo como hombre, Cristo es mi cabeza y tengo que seguir a Cristo porque mi esposa es la que me sigue a mí. mi abuelito me decía que él tenía una manera muy diferente de pensar. Dice, amigo, nunca digas que te suba la mujer. ¿Cómo? Primero empieza por las rodillas, se te sube por las rodillas, después se te sube por la cadera, después se te sube en el cuello, ¿sabes qué? Oye, amigo, te controla la cabeza. Dice uno, dice uno, sí, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Dice una mujer. No se trata de esto, hermano, no se trata de eso, hermana, se trata de respetar al hombre, respetarlo en la posición que Dios le puso. Note lo que dice ahí Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Pero miren lo que dice al final, y la mujer, ¿qué dice ahí? Respete a su marido. Todo lo que el hombre a veces quiere es que su esposa lo respete, es todo. Que no le ande diciendo que no sabe que era inservible, regrésate con tu mamá. No, hay unas mujeres que le faltan el respeto a su esposo y les empiezan a humillar y en público. No, no, hay que guardar respeto, respete al varón. Él tiene su posición, Dios lo puso ahí y usted tiene que someterse. Note que dice como al Señor. Eso no quiere decir que su esposo es Dios. Mire, el hombre va a cometer errores, cometemos muchos errores. Lo que Dios quiere es que usted confíe en él y seguir al hombre aunque el hombre la riegue. Aunque el hombre cometa sus errores. El hombre me está llevando y dice, me está llevando mi esposo por donde no debemos ir. Aquí vamos a cometer algún error. Dios dice, sométete al liderazgo de él. Él va a dar cuentas algún día por los errores que él cometió y usted va a dar cuentas por qué tan buena mujer de su misa fue. Ahora vaya conmigo a primera de Pedro donde vemos a una mujer llamada Sara. Ella se sometió a su esposo Abraham y Abraham cometió varios errores en la vida. Ahí le dice que Abraham fue a Egipto y su esposa no dijo nada y él le siguió y cuando llegaron a una tierra le dijo Abraham a su esposa diles que eres mi hermana y sabe cómo le tuvo que llamar Sara a su esposo le llamaba Señor. Señor porque no era su esposo. Ella se sometió a él. Ahora eso le agradaba a Dios lo que hizo Abraham pero sabe que Dios miró a Sara y le dijo ella es una buena esposa ella se sometió a su esposo. No te dice en primera de Pedro 3 1 al 6 ahora no estamos diciendo que eso nos da el derecho a cometer pecado sino que estamos diciendo que ella estaba dispuesto a seguir a su esposo a pesar de que él cometiera errores dice en versículo 1 así mismo vosotras mujeres están sujetas a quienes a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra sin palabra por conductas de quienes mire hay esposas que han llegado a Cristo disculpa hay esposos que han llegado a Cristo porque han tenido buenas esposas el esposo no quería nada no la iglesia no voy no dice pero tenía una buena esposa esa esposa era sumisa era servicial era una buena cristiana y dice la isla que con su conducta empezó a cambiar decir wow esa es tan seria mira nomás otra dice el versículo 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos de adornos de oro y vestidos lujosos mucha gente usa este pasaje para decir que la mujer no debe decorarse pero eso no está diciendo eso está diciendo que no debe ser su su énfasis primordial no se preocupe por lo externo antes de lo interno dice el versículo 4 sino el interno del corazón el del corruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando que dice ahí sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole que dijo señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna que amenaza está diciendo que una mujer tiene que estar dispuesta a seguir a su esposo como Sara que obedecía a su esposo sin temer amenaza sin que el esposo le diga si no haces vas a ver y no tiene que estar amenazándola y si vas a ver te va a ir mal voy a decirle a tu mamá no ni una amenaza ella está dispuesta a hacer lo que el esposo quiere porque sale de su disposición está ella diciendo yo quiero hacer esto eso es muy duro para el día de hoy los feministas del día de hoy las mujeres que dicen la liberación de la mujer yo he estudiado a fondo todo esto he hablado con muchas personas que creen de esta manera yo tengo una pregunta el rol bíblico es el rol correcto están de acuerdo el rol que el mundo enseña hoy no es el rol correcto donde muchas mujeres quieren ser las que manan en el hogar y quieren tener un esposo que se someta a ellas y ven a su esposo no como un hombre masculino que es proveedor lo ven como un hermanito así lo están mirando las mujeres es como un hermanito y lo visten lo decora vamos a sacarnos fotos y le ponen su sombrerito y todo como que si fuera un mascota eso es lo que hoy estamos viendo hoy y las mujeres hoy que bendición por la libertad que mujeres tienen pueden votar pueden manejar sus autos yo no estoy en contra de ellos Dios nunca ha estado en contra de ellos pero la verdad es que la mujer quiere tener el liderazgo y si yo quiero ser la jefa yo quiero mandar yo quiero decirle que hacer eso no es lo que Dios quiere porque mire una estadística que salió un estudio dice que hoy en día hay más mujeres en depresión en drogas y un montón de cosas por todas las cargas que se echan que le pertenece al hombre y no son felices comparando a mujeres hace 100 años que no tenían ni lavadoras ni nada no tenían liderazgo ni podían votar ni manejaban y eran más felices que las mujeres de hoy ¿sabe por qué? porque están buscando un lugar que no les pertenece están cargando con cargas que no les pertenece su carga su responsabilidad de usted la dama señorita es simplemente someter a su esposo y que su esposo se encargue de todo lo demás la mujer no fue diseñada para llevar esas cargas el hombre sí yo sé que este mensaje no es popular en nuestro tiempo y puede haber hasta cristianos que no le gusta y dicen yo no estoy de acuerdo con eso es lo que la Biblia enseña y si la Biblia lo dice así es la manera correcta vemos entonces el padre debe hacer liderazgo la mujer debe apoyar el liderazgo y los hijos deben obedecer a sus padres Efesios 6.1 dice hijos obedecerán el Señor a vuestros padres porque esto es justo entonces ya vemos si usted quiere tener un hogar que está arraigado en Cristo debemos tener el orden familiar el padre es el líder la mujer apoya el liderazgo del padre y los hijos deben obedecer a sus padres dice que uno debe obedecer en todo Colosenses 3.20 dice hijos obedecer a vuestros padres ¿en qué dice ahí? ¿en qué manos? en todo porque esto agrada al Señor todo ¿qué es todo hermanos Slider? todo 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 y el padre tiene derecho a demandar la obediencia si la idea dice que el padre tiene esa esa autoridad pero mire antes de que les demandemos que obedezcan tenemos que enseñarles tenemos que instruirles dice ahí Efesios 6.4 y vosotros padres no proveguéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Deuteronomio 6.6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes dice ahí que uno debe enseñar a sus hijos la palabra de Dios tenemos que enseñarla en el corazón pero también la madre no te lo dice Provecho 31.1 palabras del rey Lemuel la profecía o enseñanza que le enseñó quien su madre Proverbios 6.20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes ahí la enseñanza de tu madre el mandarles a que obedezcan no es suficiente tenemos que guiarles mire usted como padre tiene el derecho de decirle hijo yo quisiera que tú hagas esto que tú vivas así que tú hagas aquellas cosas no te lo dice Proverbios 23.26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos los padres deben decir hijo yo quiero que tú vivas como yo los niños tienen que ver un ejemplo en el hogar los padres tienen derecho de dar dirección a los hijos en cuanto a su vestimenta su entrenamiento la manera que se comportan en la casa y en público como respetar la moralidad la honestidad la humildad el padre debe enseñar a sus hijos a veces vamos trabajaba ahí en el banco y estaba yo en el vestíbulo y vi unos niños ahí haciendo un desastre niños de 7, 8 años rayando en las fichas de depósito agarrando la basura tirándola yo miraba no podía hacer nada esperar que se vayan a limpiar y decía la señora te va a regañar el señor te va a regañar el señor y le dije yo a la señora yo no le voy a regañar a sus hijos regáñales usted usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos pero también tenemos que instruirles enseñarles y decir tienes que obedecer si queremos un hogar fuerte tenemos que seguir esos principios que todos los miembros de la familia sean salvos que todos estemos sometiendo o llenos de espíritu santo y que sigamos el hogar familiar y téngalo por seguro que esto funciona porque así lo dice Dios si hay quien dice pastor yo no quiero escuchar este consejo bueno yo no le deseo nada mal a usted pero tenga por seguro que va a haber problemas porque falla el orden que Dios ha establecido pero los que van a seguir adelante que bendición tome esto en cuenta su hogar siempre permanecerá fuerte vamos a hacer una oración